qué tal chicos vamos a hacer hoy un entrenamiento intenso súper divertido con la ayuda de la goma para empezar ya sabéis bloques de tres ejercicios de los que vamos a hacer diez ejercicios porque queréis colocar otra goma puede ser una miba una goma larga cortada y si no tenéis goma pues si goma pero siempre lo podéis hacer vamos a empezar diez saltos diez saltos en los que vamos a saltar con los pies separados vamos a juntar los pies en el aire y vamos a quedar con los pies abiertos 10 veces para empezar 3 2 1 vamos 2 no hay que tocar 3 4 5 6 7 8 9 y 10 bien entonces en esta posición con la flexión de la cadera vamos a abrir cerrar y cerrar 10 por lado a bordados y pernodilla talón a la línea 20 en total 3 2 1 muy bien siete ocho dos más descanso y para terminar vamos a ir en plancha lateral con mano descanso y desde aquí vamos a elevar la pierna diez veces por lado vale vamos en 3 2 1 mira la cámara 6 7 8 9 y 10 caminamos de lado extendemos el brazo dos más descanso vamos a darnos un minuto 40 segundos de descanso chicos y volvemos con la segunda vuelta del primer bloque de ejercicios recordamos el salto vertical hacia arriba juntando los pies en el aire sin que la mantiene la tensión volviendo a sacar al caer el segundo ejercicio el segundo ejercicio ahora lo cierro y cierro con la tensión de cadera y tercera la plancha lateral hasta extendido el ego y vuelvo un 10 por lado vamos en 3 2 que me voy a ir a hacer que me voy a hacer todo el rato que me confies en mi que me va a correr el ejercicio y vamos y vamos recuerden que arriba mejor de tratar eso es voy a escoger bien descanso eso es acordado siempre y de que mantener el control en el salto cuando estemos arriba no levantarnos hacia el hacia atrás sino que siempre mantenemos en una línea constante vamos segundo ejercicio flexión de cadera 10 por lado chicos ahora respirar constantemente bien descanso 5 5 5 entre los pies, cuatro, tres, dos, uno, plancha lateral, mano, línea con codo, hombro, y proyectamos la línea hacia arriba. Fuerte al final. Importante que la cadera esté en una línea y no caiga hacia delante, vale, control de ejercitación, vamos, tres, dos, una. Cuidado siempre sin prisa, disfrutando del movimiento constantemente. Vamos para la tercera vuelta, tres ejercicios chicos, intensidad garantizada y con presa. Intensidad garantizada. Vamos de pie. Los brazos hacia arriba saltar, más al revés, vale, porque nos van a potenciar el salto. Al caer pies hacia fuera, rodillas fuera, este hermano mirando al frente, no al suelo, y una gran sonrisa. Tres, dos, una. Nada. Vienes. Vamos a ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y planchate. Vengo un músico. Contrado y lento. Cinco, cuatro, tres, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Cambio de lado. Tenta la vez que los damos, por favor. Sí. Se pongo un poco la menos para que el esfuerzo se ponga. Tres, dos, uno, extiendo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Apoyo, descanso, quitamos la goma, chicos, un minuto de respiración. Cinco, seis, ocho, nueve, y cinco. Muy bien, chicos. Segundo bloque, tres ejercicios, sin goma, ¿vale? Empezamos con el primero, sentadillas, manos juntas, flexiono, sentadilla, empujo, me mantengo sobre las puntas de los pies, uno, dos, apoyo talones y vuelvo a bajar, diez reticciones, que quieras, juntas las manos, bien, bajos, juntas con los pies, la voy que es de espalda a arras, hay que buscar un punto medio, bajamos la sentadilla, ¿vale? Entonces, no, bajas, bajamos, lleva ahí, mira al frente, adelanta más las rodillas, las rodillas, no bajas tanto, y desde ahí, arriba, ven, repite eso. Ya está, hay, dos. 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 Más. Bien. Y desde ahí, vamos, puedo ser trancada. Yo también voy. Y desde ahí, hago una trancada hacia abajo, una trancada hacia atrás. Perdón, las células. 1, 1, 2, 2. Nunca llegando a extenderme. Hacemos 1, 1, 2, 2, hasta hacer 10 por cada pierna. Vamos, aquí. Eso es. Volvemos. No, perdido. Negativo, negativo. Vale, entonces, pasamos. Vamos. Vamos a dar atrás de un lado. 10 en total. 3, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Cuidado con la pared. 6, 7, 8, dos más. Una más. Bien. Cambio de lado. Vamos en 3, 2, 1. Bien. Y vamos a acabar haciendo materiales con piernas presionadas, una extensión y una vuelta. Vamos atrás. Y vuelvo a la postura. 6 repeticiones. Utilizando la presión de las piernas, acercando el esternal al suelo, volviendo a la contra, volviendo a la plancha, 6 veces. Vale, ya viene. Sí. Apoya las patas de los pies. Pongo de la planta, no la cuesta. Perdón. Eso es. Vale. Desde atrás. Apoya los pies más detrás todavía. Eso es. Abres ahí. Y ahora creo que descensos los todos. Y lleves. No te tienes que arrastrar. Tienes que proyectar tu cuerpo a lo largo del suelo sin tocarlo. Vengo. Eso es. Y vuelvo hacia atrás. Tienes que volver a la contra. Ah, o sea. Desde ahí, pero sin tornillas. Vamos. Pesan los codos. Vamos. Tres. Vale, gracias tanto. Eso es. Por abajo. Bien. Cuatro. Vamos. Te vuelvo mucho más cerca del suelo. Raspate el cuerpo. Sí lo puedo. Venga. Vale. No es en casa que hagas aire, chicos, que esto es un descojón. Entonces, intentar que el cuerpo se proyecte, vale, lo máximo posible. Con la ayuda de la flexión. Con la ayuda de la flexión de los codos. Vale. Voy atrás. Siento el cuerpo. Y vuelvo. De nuevo. Atrás. Dicho esto, 30 segundos, segunda vuelta, tres ejercicios. La sentadilla, utilizando la punta de los pies al final del movimiento para quedarme en suspensión durante dos segundos. La estancada, la estancada así de lado. Y, pues, la línea está súper bonita. Eso sería. Vamos. Tres. Dos. Uno. Ante la línea. Vertical. Y, pues, la línea. Bien. Hasta atrás. Y, pues, lo mismo. Sin subir arriba, antecedela la postura. Cuidado. Gracias. Buenas. 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 Y la pierdes detrás, cuando bajes, cuando bajes, presiona los codos, y saca los codos hacia afuera para ayudarte a poder pasar durante el suelo, ¿vale? Entonces, cambiamos el ángulo de los hombros, el trabajo abdominal, el trabajo de la extensión, inhalando, exhalando para volver a la posición, volviendo desde la vértebra, y también controlar nuestro cuerpo y sentirlo en ese momento súper importante, ¿vale? Tener conciencia de cómo se mueve. Y cómo hay que moverlo. Vamos, tres. La pose. La postura, sí. Es aquí. Eso es. Y desde ahí hay que volver otra vez hacia atrás. Exacto. Utilizando y articulando tu volumbre, que no es nada fácil, ¿eh? Vale. Venga, flexiona los codos. Eso es, y en rodillas. Ya es, y en rodillas, la rodilla que tocan los codos, sobre la punta de los pies. Sí, pero eso es como las que has tocado con las rodillas, en tu marcha. Lo que he dicho ha sido aproximarme, ¿no? De la doctrina me ha apoyado con un grupo. Va. Bien. Vuelve atrás. Va. Tres. Bien. Vamos, cuatro. Son seis, ¿eh, chicos? Dos. Una más. Bien. Minuto de descanso. Y volvemos para la tercera vuelta de los tres ejercicios completos. Recordaros. Diez repeticiones del primero, diez, el segundo, seis, el último, que es un poco más intenso. Hacerlo con cuidado. El que vea que tiene mucha tensión o que de repente le duele el cuerpo. O el nota algo raro hay que también, independientemente de los ejercicios que yo mande o proponga, ser un poco, escuchar un poco al cuerpo y saber qué hacer, qué no hacer, dependiendo un poco la situación que nos den. Si notáis inestabilidad, si notáis carga fanolobal o los otros en exceso, o cualquier tipo de aviso, pues bueno, que nos haga alarmarnos un poco, ¿vale? Vamos a hacer la vuelta, chicos, en tres, dos, uno. ¡Uy! Muy bien. Cinco. Seis. Y vamos a estancar. Estancar atrás. Cuando vayas hacia atrás, mete un poco también la cadera. Eso es. No tienes los libros. Un poco más. Y cambio. Sentimos el glúteo, sentimos el candidándulo, como repercute en nuestro cuerpo, la respiración, constantemente, chicos. Y tampoco alejándonos demasiado de la pierna delantea. Vale. Y vamos a la pirámide. Extensión. Y volvemos. Último. Como de este, no sé vosotros, chicos, periodo fatal. Sí. Pero ya. Que ya tiene la escala muy rectificada, entonces, le cuesta mucho la extensión y la flexión, articular la columna. Le cuesta bastante. Por eso es una sensión que, pues, le produce, aparte de su intensidad, tenemos que ver también, cómo somos capaces de articular la columna. Vale, chicos, si tenemos la columna muy recta. Y ahí, sobre todo, en zonas de ella que nos cuesta ambolizar, pues en este ejercicio lo vamos a tratar, por supuesto, ¿vale? Tres, dos, uno. Dos más. Dos más. Bien. Muy bien. Pues incorporamos un minuto de estancia, chicos, y vamos con el tercer bloque de hoy. Acordaros de beber un poco de agua. Bien, pues vamos a utilizar la goma, chicos, para el tercer bloque. Boca arriba, en el suelo, vamos a utilizar la alfombra para acercarnos. Diez, diez, en la planta del pie. Tengo boca arriba, ¿no? Vamos a intentarnos seguir un poquito más el trabajo abdominal. Luego, mañana, se va a quitar en un momento de ahí, va a estar constantemente en la planta de los pies. También saber, chicos, que cuanto más arriba, en este sentido, en este caso, en este ejercicio, más fácil realizar el movimiento. Cuanto más abajo, más intenso. Así que vamos a empezar con... ¿Vale? Palmas hacia arriba, pierdas en 90-90. Soportando las deslizas abdominales. Y ahora quiero que empujes con una y vuelvas, eso es, sin mover la otra. Vamos, diez y diez, veinte total. Un poco su mano, con esta. Pasamos la línea recta, chicos. Por aquí adentro. La planta de pie, fuera. Cambiamos. La otra pierna bloquea el movimiento de la goma. Sin goma también lo podéis hacer. No tiene esa gente externa. Pero es un trabajo también bastante potente ahí. Siempre acordaros con, mediante la respiración, la inhalación y la exhalación, mantener el control de nuestro abdomen sin que nuestra espalda separe del suelo. Diez veces, chicos. Bien. Sin quitar la goma, vamos a colocar nuestras piernas en 90-90, las manos detrás de la cabeza. Y vamos a realizar diez crunches hacia las piernas en 90-90, ¿vale? Tres, dos. Gira, generando siempre esa pequeña tensión. Flexionamos para subir y coger para otra. Lo que sale en alto. Tres, dos. Bien. Apoyo. Descanso. Y terminamos con el último, el más intenso. Las piernas estiradas arriba. Vamos a descender y cuando estemos un poco abajo, por lo tanto, vamos a separarnos. Abro y vuelvo a subir el otro. Vamos. Dos. Vio veces. Abro y vuelvo a subir. Dos. Tres. Abro y vuelvo a subir. Tres. Abrimos. De arriba. Podéis llegar arriba, como vosotros, ya sabéis. Manos encima. Trabajar un poquito la zona lumbar. Sentirla sobre el suelo. Pero son los tres ejercicios. Tres ejercicios con banda centrados en el abdomen. Diferentes posibilidades. Un crunch en medio. Simplemente trabajo de piernas que, bueno, lleva bastante carga sobre el cuerpo al pineal. Y el primero, la flexión y extensión de pierna en 90-90. Vamos. Tres, dos, uno. Segunda vuelta. Tres, dos, uno. Tres, tres, cinco, seis, siete, más. Bien. Apoyo. Perfecto. Vamos con la segunda vuelta. Pierna en 90-90. Mantiendo la tensión, la pongo un poco hacia afuera. Subimos, subimos, subimos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Apoyo y descenso. Muy bien. Percibido desde mi punto de vista. Menos repeticiones. Que quiere decir, no exceder, ¿no? No hay un acuerdo que me mandaron un circuito en un centro que fui a entrenar. Me mandaron tres ejercicios de abdominal con 30 repeticiones por ejercicio. Una auténtica salvajada, que al final, solo acaba en, solo todo al final del entrenamiento, en patilar, en la zona trabajada y estar, bueno, acabar con el suelo malo y la espalda en esa manera. Vamos con los tres ejercicios. Por tanto, siempre, máximo yo no recomiendo más de 15 y sobre todo si son en las dos de uno con el otro, ¿vale? Segundo ejercicio, tercer ejercicio, piernas arriba, controlamos y bajamos. Ahora. Tres. Rolo. 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 Este. Rolo. 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 Bien. Apoyo, descanso, bajo ahora sí. 30, 40 segundos. Un minuto máximo para tercera parte y última del tercer bloque. Recuerda, esto son cuatro bloques de tres ejercicios chicos y en cada uno de ellos sonrisa constante. Aunque estéis boca arriba o boca abajo, siempre sonrisa, porque la sonrisa facilita el movimiento, ¿vale? Vamos, 3, 2, 1, y un poco. Siento en la mano. 2. Bien, ya bien. 2. 6. 2 más. Bien, descanso, apoyo. Segundo ejercicio, tercera vuelta, chicos, estamos ahí, 90-90. Si seguimos ahí, ¿no? ¿Eh? Y aquí vamos. vamos. Desde abdominal, dos, tres, uno. Vamos al último, piernas estiradas, desciendo, abro y vuelvo a la posición, mantiendo la columna en la posición sin crear demasiada extensión de la espalda. Una más. Bien, descanso, apoyo, quitamos goma y un break, un minuto, guardamos en el break general entre circuitos y circuitos, pedimos un poquito de agua. Nos damos una vuelta por casa y volvemos aquí en un minuto. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Plantas de los pies, goma en las plantas de los pies y vamos boca arriba en el suelo, tumbados de lado de nuevo. De lado. De lado como antes, eso es, tumbado. Bien. Vale, desde ahí, chicos, ahora vamos a hacer un twist hacia la pierna contraria, tomados boca arriba también, pero con la goma, vale, entonces, manos de la cabeza, piernas en la venta, hacemos diez, diez, veinte en total por lado, ah, en total, perdón, diez por lado, y desde ahí quiero que cuando una pierna viene hacia ti, la dos estire y cambies. Dos, vamos, tres, controlado, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tienes, nueve, diez más control, once, doce, trece, trece, catorce, quince, cienseis, siete, ocho, diecinueve, veinte. 10 y 10, 20 en total ahora también, piernas en 90-90, y desde ahí lo que vamos a hacer es abrir, abrir una pierna hacia afuera, en línea mitad abajo de la rodilla y la cadera, mientras la otra pierna, en este caso, siempre decimos que abraza la línea media del cuerpo, es decir, que no acompaña la pierna que se está abriendo, ni el diferente que hay hacia el otro lado. Bien, vamos a los hombros, le estoy ayudando un poquito, hay que sienta donde estoy yo, ya está la línea media, no abras de manera descontrolada, tienes que abrir siempre, manteniendo chicos los 90-90, no estirando al final del movimiento, ¿vale? Vamos hacia el otro lado, cierran los 90-90, cercan igual, cierro, eso es, vuelvo, abre, bien. Empuja mi mano un poco aquí adentro, cinco, sigo, seis, siete, muy bien, ocho, dos más, nueve, de acuerdo, estoy sufriendo demasiado, simplemente un poco, ¿eh? Apoyo y descanso. Y terminamos con el tercer ejercicio, como hemos hecho el segundo en la primera vuelta, perdón, en la última vuelta, de bajar las piernas y abrir abajo, ahora lo que vamos a hacer es estirar las piernas, tenerlas bastante cerca del suelo, tampoco en exceso, y desde ahí vamos a abrir y cerrar, que es decir, sin tener que subir y bajar, ¿vale? Entonces, extendemos piernas otra vez, sublas un poco arriba, fuerte la tomen, ¿vale? Y desde ahí quiero que abras diez veces, vamos, eso es, dos, controlados, tres, palmas arriba, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, apoyo, descanso, treinta, cuarenta segundos, un minuto máximo, chicos, y vamos allá con la segunda vuelta del último circuito del cuarto, ¿vale? Bueno, pero un poco, sobre todo aunque no esté cansado de, ¿no? De que lleve el corazón a mí, pero sí que en la espada tienen que, ya un plazo de trabajar, tienen que bajarse un poco antes de volver a empezar la segunda vuelta. Vamos a la segunda vuelta del cuarto circuito. Vamos en tres, dos, uno. proyectar, proyectar, las manos pueden sujetar la cabeza, ¿vale? Me empujan de ella, veinte y en total diez y diez. a la izquierda, es un caso posible todavía en el suelo, eso es. Una más Ahí Cambiamos Tres, dos, uno Fuerte el abdomen Dos más Y tercer ejercicio de la segunda vuelta, del cuarto circuito, son todo, todos numerosos Entonces, estando piernas, abro y cierro, manteniendo control, siempre desde aquí, desde aquí, y no desde aquí Seis, siete, abri el pecho, ocho, nueve, diez, descanso Tercera vuelta, del cuarto circuito, acordaros los tres ejercicios chicos, en ningún momento, para la que tenga dudas, para empezar el primer ejercicio cuando hacemos el twist o un crunch, no hay que cerrarse en exceso, utilizamos el recto abdominal para poder flexionar y subir, y no modificamos la postura de nuestra pelvis, y en el caso del twist, proyectamos el codo hacia la rodilla, pero no hay que tocar, porque estábamos cerrando demasiado, si podemos subir y tocar sin ningún tipo de restricción, súper bien, segundo ejercicio, abrir y cerrar, acordaros siempre de la negra del cuerpo, postura, yo estoy ayudando con mis manos para que sepa donde tiene que estar, a la hora de abrir y cerrar, sin que su cuerpo acompañe el movimiento, y último ejercicio, piernas estiradas, acordaros cuando piernas estiradas, genera mucha más tensión sobre mi abdomen, pesa mucho más, hay que hacer mucha más fuerza, tener mucho más control para poder mantenerlo, y desde ahí abro y cierro otras diez veces. Tercera vuelta, del cuarto circuito, ¿estás? Sí. Perfecto, de la derecha, tres, la goma, parece que está en un sitio erróneo, vamos, veinte. Proyecto, ocho, nueve, diez, ciento caras, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Piernas aumenta, noventa, diez por lado. Ocho, nueve, cinco, nueve, diez, ocho, nueve, diez. Ocho, nueve, seis, y otra diez, uno, nueve, seis, y otra, dos, y otra, dos. Apoyo, descanso, recupero y vamos con el tercer ejercicio y último del cuarto circuito. Y para terminar un ejercicio que le voy a dar yo, para soltar un poquito la espalda. Cierras en la venta. Presiona las rodillas. Esto podéis hacer en casa solos también, chicos. Cierras hacia adelante. Estirando todo el brazo. Podéis movilizar un poco hacia dentro. Cierras. 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 4, 3, 2, 1, presiono. Y ya chicos, muchas gracias una vez más por estar con los dos. Tienen un entrenamiento muy intenso. Primero multiotipular y luego ya más multiotipular de pie con un poco más de intensidad. Y luego en el suelo tumbado boca arriba, trabajando más y llevando nuestra atención a la zona abdominal de piernas. Y focalizado sobre todo con goma. Sin goma, repito, también se puede hacer el entrenamiento sin ningún tipo de problema. Gracias chicos, disfrutad el día. Cuidados mucho.